Por sexto día consecutivo, el autotransporte de pasajeros se vio afectado a causa de los bloqueos que persisten en la desviación a Parácuaro justo en la carretera Cuatro Caminos a Paxingán, lo cual representa severas pérdidas económicas y con ello una conectividad limitada para los pasajeros que requieren servicios de transporte al interior y exterior del estado. Aunado a ello, en los últimos 15 días, los destinos mayormente afectados han sido Cuatro Caminos a Paxingán, Tepalcatepec, Cualcomán, La Huacana, Arteaga, Aguililla y en menor proporción Lázaro Cárdenas y Cihuatanejo, ya que desde el domingo pasado y hasta la fecha, a causa del ambiente de inseguridad que prevalece en la región de Tierra Caliente, las corridas de autobuses no han podido operar con normalidad, pues solo se ha podido viajar unas horas al día para más tarde volver a suspenderlas. Así lo expresaron representantes de las diferentes líneas de transporte de pasajeros que operan esos destinos desde la central de autobuses de Uruapan. Denotaron que ya van seis días continuos en que la conectividad se da al 40%. Primeramente, el domingo pasado, cientos de pasajeros se quedaron varados en esta central y en los días subsecuentes han sido decenas, ya que solo durante unas pocas horas hay servicio. Cabe destacar que este viernes nuevamente se mantuvieron suspendidas las salidas a Cuatro Caminos a Paxingán, Coalcomán y Tepalcatepec hasta nuevo aviso. Con información de Eli López para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez. ¡Gracias!